La despedida El compañero, no estoy llorando, tampoco triste Y aunque no lo creas, ya no estás sin mí Ya no hay gardenias, ya no hay poesías Solo el olvido y un nuevo amanecer Porque rosas como tú, son espinas nada más Ay, 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 con amores como tú Prefiero soledad y mi libertad Porque rosas como tú, son espinas nada más Ay, 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 con amores como tú Prefiero soledad, vivir mi libertad El tiempo pasa Y con él las horas Más con el viento Nuestra historia volará Aquel idilio, quedó en el olvido Ya no hay recuerdos, solo quiero olvidar Porque rosas como tú, son espinas nada más Ay, 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 por amores como tú Prefiero soledad, vivir mi libertad Porque rosas como tú, son espinas nada más Ay, 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 por amores como tú Prefiero soledad, vivir mi libertad Porque rosas como tú, son espinas nada más Ay, 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 por amores como tú Prefiero soledad, vivir mi libertad Ay, 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 ay Gracias por ver el video